Hablamos solos en la oscuridad El saxo suena, nos llena de pasión Tu cuerpo cerca, siento libertad En esta noche solo somos tú y yo Hablando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta saxo suena, relación que nos guía Tornenando en el arte de la seducción Tus labios dibujan notas de deseo La música nos llena de emoción Juntas que notas un universo nuevo Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta saxo suena, relación que nos guía Bailando bajo las estrellas Nuestro cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta saxo suena, relación que nos guía Están llenando del arte de la seducción Están llenando del arte de la seducción Tus labios dibujan notas de deseo La música nos llenando del arte de la seducción Se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Nuestro cuerpos se funden en la fifa Este construcción se funden en el arte de la mera Que si te alcanza, no te alcanza, no te alcanza Si esta mente te queda, te doy la anima No toca no decir de ti, no voy a saber Si te alcanza, que me oíte susurrar Menos días que nos hacen, mi padre, dale, dale Es un encuentro que nunca va a acabar Es un encuentro que no te alcanza, no te alcanza Si esta mente te queda, te doy la anima Es un encuentro que no te alcanza, no te alcanza Si esta mente te queda, te doy la anima El deseo nos consume, entre notas y perfume No hay límites por el presente Nuestro amor sexual tan ardiente No hay límites por el presente, no te alcanza, no te alcanza Si esta mente te queda, te doy la anima Es un encuentro que no te alcanza, no te alcanza, no te alcanza Si esta mente te queda, te doy la anima Ella llega con su saxofón, su piel brilla bajo el sol Cada nota es una sensación Y en la pista se roba la canción Oh, saxo se te quede Y nos detiene que la pesca, lo inquiere Oh, saxo, saxo amor sexual Bailamos juntos hasta el final En esta noche tan especial Tu y yo unidos en un ritual El deseo nos consume, entre notas y perfume No hay límites por el presente Nuestro amor sexual tan ardiente No hay límites por el presente No hay límites por el presente No hay límites por el presente Ella llegó a la fiesta Vestida de seda Con su mirada ardiente Me prendió como vela Le dijo al oído Vamos a la pista Quiero sentirte cerca No hay nada que restrinja Baila conmigo esta noche Siente el fuego El calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo Al amor Sus caderas en movimiento No puedo resistir La pasión entre nosotros Imposible de fingir En cada nota de saxo Se enciende la pasión Se enciende la pasión Bailamos tan cercanos Como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego El calor Déjate llevar por el ritmo Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo Al amor Ella llegó a la fiesta Vestida de seda Con su mirada ardiente Me prendió como vela Me prendió como vela Me dijo al oído Me dijo al oído Vamos a la pista Quiero sentirte cerca No hay nada que restrinja Baila conmigo esta noche Siente el fuego Siente el fuego El calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo Al amor Sus caderas en movimiento No puedo resistir La pasión entre nosotros Imposible de fingir En cada nota de saxo Se enciende la pasión Bailamos tan cercanos Como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego El calor No dice la gente Que nadie le hacen feo Ca-o, ca-o, ca-o Manipi-cao, ca-o, ca-o Lo quiere la gente Lo baila La gente sin rodeos Ca-o, ca-o, ca-o Manipi-cao, ca-o, ca-o Ca-o, ca-o, ca-o Manipi-cao, ca-o, ca-o La gente, la gente Lo disfruta sin descanso Baila, se suelta Se apodera del espacio Ca-o, ca-o, ca-o Manipi-cao, ca-o, ca-o La gente, la gente, la gente Ca-o, 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 ca-o Ca-o, 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 ca-o Ca-o, 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 ca-o ¡Gracias! No me gana Ella llegó a la fiesta, vestida de seda Con su mirada ardiente me prendió como vela Me dijo al oído, vamos a la pista Quiero sentirte cerca, no hay nada que restringar Baila conmigo esta noche, siente el fuego o el calor Déjate llevar por el ritmo, que nos lleva al saxo al amor Sus caderas, movimiento, no puedo resistir La pasión entre nosotros es imposible distinguir en cada nota De saxo se enciende la pasión Bailamos tan cercanos como una explosión Baila conmigo esta noche, siente el fuego o el calor Déjate llevar por el ritmo, que nos lleva al saxo al amor Sus caderas, movimiento, no puedo resistir La pasión entre nosotros es imposible distinguir en cada nota De saxo se enciende la pasión, bailamos tan cercanos como una explosión Baila conmigo esta noche, siente el fuego o el calor Déjate llevar por el ritmo, que nos lleva al saxo al amor No importa lo que digan solo tú y yo En esta pista de baile solo existe el sabor Y ya, baby, tú y yo, en esta noche bajo el sol Sintiendo el ritmo tan caliente, nuestro amor es tan evidente Sexo ardiente, el poder Pasión que nunca se va a tener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente, no nos vamos a danzar Tus labios dulces, tu mirada me vuelve loco En cada palabra Sexo ardiente Que cada beso sintiendo el fuego Que cada beso sintiendo el fuego En los dos sesos ardiente, piel con piel Pasión que nunca se va a detener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente, no nos vamos a dar Tus labios dulces, tu mirada me vuelve loco en nada Sentimientos profundos en esta canción Sexo ardiente, piel con piel Pasión que nunca se va a tener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente, no nos vamos a danzar Mira, baby, tú y yo, en esta noche bajo el sol Sintiendo el ritmo tan caliente, nuestro amor es tan evidente Sexo ardiente, piel con piel Pasión que nunca se va a tener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente, no nos vamos a danzar Tus labios dulces, tu mirada me vuelve loco en cada palabra Sexo ardiente, en cada beso Sintiendo el fuego en nuestro exceso Sexo ardiente, piel con piel Pasión que nunca se va a detener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente, no nos vamos a danzar Corazón latiendo, ritmo del reggaeton Sentimientos profundos en esta canción Sexo ardiente Te te recuadir, te te recuadir, te te recuadir, te te recuadir Baby, girl, you with me The club moving our bodies Sexo playing in the background As we dance, let me ring the sound Te te recuadir, te te recuadir, te te recuadir Te te recuadir, te te recuadir El sensual sexo playing in the night Our bodies moving, feeling so right Baby, boy, dear Baby, boy, dear El sensual sexo playing in the night Our bodies moving, feeling so right Baby, boy, dear Te llame, te llame, te llame Te llame, te llame, te llame Te llame, te llame, te llame Te llame, te llame, te llame, te llame Te llame, te llame, te llame Te llame, te llame, te llame Te llame, te llame Te llame, te llame, te llame Te llame, te llame, te llame 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 ¡Gracias! 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 Bailando bajo las estrellas nos guía, bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden en la melodía, sintiendo el ritmo de la luna bella En esta saxo la relación que nos guía, bailamos solos en la oscuridad El saxo suena, nos llena de pasión, tu cuerpo cerca siento libertad En esta noche solo notas de ira, el saxo suena, nos llena de pasión Tu cuerpo cerca siento libertad, en esta noche solo notas de ira Esta noche solo notas de ira Bailando bajo las estrellas nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de la luna bella, en esta saxo la relación que nos guía Bailamos solos en la oscuridad El saxo suena, nos llena de pasión, tu cuerpo cerca siento libertad La pista de agua bailando sin parar, tú y yo, con la pista de baile Tú y yo bailando sin parar, la tica te tenemos Está caliente es duro fuego, un saxo a dientes suena la pasión Tú y yo monjeca sintiendo la tensión, no hay palabras, solo besos Y en la noche nos duermos, nos alianza a dientes bailando juntos Esta conexión es un asunto, delirio, del calor en el aire Esta saxo a dientes, nos hace enloquecer Bajo las luces neón, tus manos sobre mí, siento la pasión No hace falta hablar, nuestros cuerpos saben bailar Salso a dientes, suena la pasión, tú y yo muy cerca sintiendo la tensión No hay palabras, solo besos, solo besos, no besos, la sed sintiendo la tensión No hay palabras, solo besos, y en la noche nos perdemos Vamos al dientes, al dientes bailando juntos Esta conexión es un asunto, delirio, del tiempo, calor en el aire Esta saxo a dientes, la nación nos hace enloquecer Sancho a dientes, ritmo sensual Juntos hasta el final, sin final, bailando al compás del deseo En esta saxo a dientes, la nación somos dos juegos Y en la noche nos perdemos, vamos al dientes al dientes bailando juntos Esta conexión es un asunto, delirio, del tiempo, calor en el aire Esta saxo a dientes, la nación nos hace enloquecer Bajo la, nuestros cuerpos saben bailar Salso a dientes, suena la pasión, tú y yo muy cerca sintiendo la tensión No hay palabras, solo besos, no besos, no besos, no besos, la sed Hablar nuestros cuerpos saben bailar Salso a dientes, suena la pasión, tú y yo muy cerca sintiendo la tensión No hay palabras, solo besos, no besos, no besos, la sed En la pista de baile, tú y yo bailando sin parar En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo juega, solo sé que te deseo Nuestra música secreta, tocando cada fibra De nuestro ser enamorado Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo a cual linda Luego se pañando